Estamos de vuelta en 8 Magazine, a punto de abrir una de las secciones fijas de los martes, me refiero a nuestro espacio Berta's Moments, los momentos de Berta. Esta es la versión televisiva de un blog que ustedes van a poder encontrar en redes sociales, en cualquier buscador de internet y que está repleto de sugerencias, bueno, sobre todo gastronómicas y que hoy despedimos por algunas semanas, pero que ha sido un placer compartir con Berta Ansotegui desde el inicio de la temporada. ¿Cómo estás, Berta? Buenas noches. Genial, buenas noches, con un poquito de pena, no creas. Bueno, primero que nos quiten lo bailado. Exactamente. Eso lo primero. Después, en tu caso, como podemos seguirte a través de tu blog, pues tampoco vamos a perdernos nada. La pista, siempre en el blog y como uno dice, siempre nos veremos en los bares. Disculpando de momentos. Y luego que tenemos muchos sitios a los que ir, que nos ha sido sugiriendo a lo largo de todas estas semanas, así que te vamos a echar de menos, por supuesto, pero tenemos material sobre el que trabajar y como sabes que esta es tu casa, puedes volver cuando quieras. Berta tiene que tomarse un descanso televisivo por compromisos profesionales, pero que no se va a ningún sitio ni nada de nada. De vacaciones no me voy, eso lo puedo asegurar. Y te vamos a seguir, sobre todo a través del blog. Y para Muestra un Botón, nos trae en este último programa, pues una nueva sugerencia, como no puede ser de otra manera, Berta. Bueno, hoy voy al lío, porque es uno de mis imprescindibles. Hoy nos quedamos en Burgos, para hacerlo así más en Petit Comité, aquí en la ciudad, y uno de mis imprescindibles, Los Finos. O sea, un lugar para los más y varitas, ¿no? Donde poder maridar un buen vino con una deliciosa y maravillosa tapa gourmet. Estupendo. Berta, este es un sitio que lleva poco tiempo, hemos hablado de sitios históricos, pero el caso de Los Finos, lo cierto es que parece que lleva ahí toda la vida, porque se ha integrado súper rápido, pero no hace tanto. Pues yo creo que esta primavera va a ser, bueno, tres años, si no me equivoco, más o menos no me acuerdo exactamente el mes, pero más o menos subir unos tres años. La verdad es que, bueno, imagino que la mayoría de la gente de Burgos, pero para quien no sepa lo recordamos, está en un lugar muy céntrico, está situado en el triángulo del vermuteo y del tapeo de la zona de moda de Burgos, y su pequeño escaparate tan coquetamente golfo, ahí lo estamos viendo, y luego explico un poquito el porqué, nos da la bienvenida por el arco del Pilar, pero realmente la entrada está a la mítica flora, ¿no? Donde tiene unas cuantas mesitas para poder disfrutar, o bien desde el terraceo de aquellas mesas, desde donde se vislumbran también las agujas de la catedral en un marco incomparable, pues disfrutar también, o bien dentro, o fuera de los productos exquisitos, y bueno, en un sinfín de champán o de vermous. Que aquí sí que quería hacer una pequeña mención, porque hay un vermous en particular que aquí tiene, por eso decía antes lo del coquetamente golfo, porque en escaparate hay un vermous, que además este año, este verano, he ganado una... pues una... ellos suelen hacer un concurso de fotografía, y he ganado el primer premio de la bodega de Ciller de Silos, en Quintana del Pidio. Pero a lo que voy, los hermanos, desde aquí quería hacerles un pequeño homenaje y un pequeño agradecimiento. Nos delenta con unas 20.000 botellas de este vermous, que a mí desde luego me chifla, simplemente ya por el packaging que suelen decirse, no por la botella, me parece como muy diferente, con personalidad, con un colorido, no sé, como muy atrevida, y con un... pues incluso podríamos decir como muy sexy. Eso de ser un vermous tan nuestro, tan de la tierra. Tiene un color anaranjado que me chifla, en boca es un auténtico escándalo, porque entra muy dulce, es muy sabroso, con toques albaricoca, melocotón, y luego tiene un puntito, una chispa regaliz. Pero bueno, centrémonos en el asunto. Solamente quería recomendarlo, porque me parece muy interesante. Este es uno de los productos que van a encontrar en este establecimiento, en los finos, pero es verdad que la seña de identidad de los finos es el jamón, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero son los... la verdad es que tenemos la suerte de que a veces no nos damos cuenta, porque los auténticos artistas del jamón, que es uno de los productos españoles por excelencia, con más solera valorados en todo el mundo, pues realmente los artistas están aquí. Tenemos a los hermanos Carlos y David Sánchez, que llevan toda la vida en el mundo cárnico, por decirlo así, son de Medina de Pomar, y llevan unos 15 años en Burgos, gracias a los cuales, la verdad es que son todo un referente en el corte del jamón, gracias a la empresa de cortadores de jamón Los Finos. Tanto es así, que ahora mismo, en este momento, Carlos Sánchez es el cortador oficial de la Casa Blanca, donde no entra nadie. Y ahí hay un burgalés cortando jamón. Exactamente, porque yo creo que además va a llevar con mucho orgullo su profesionalidad por el corte del jamón, por Burgos, por España, y bueno, realmente por el jamón en sí, 5J. Y porque este jamón que cortan los finos, y que pueden probar en los finos, y la forma de cortar de los finos, les ha llevado por todo el mundo, cortando jamón para personalidades muy destacadas, eso es, en grandes premios de Fórmula 1, por ejemplo, bueno, en citas internacionales muy importantes, pero todos los días, en la flora, en los finos. Ahí está, la buena noticia es esa, que lo van a disfrutar a nivel internacional, pero la otra buena noticia es que el otro 50% de los finos, que es David, está aquí para deleite y disfrute de todos los burgaleses y todo el mundo que se quiera acercar a los finos. Porque la verdad es que no es fácil, para que el placer sea completo en al degustar una buena loncha de jamón, realmente pues tiene que ser cortada con mucho cariño. Y estos dos profesionales del corte de jamón, la verdad es que lo elgoran como artistas que son. Berta, decía que la seña de identidad de los finos es el jamón, pero en este sitio vamos a encontrar, por supuesto, jamón, pero también lo favorito de los finos de Berta, que es el caviar de Guayo, en este caso. Lo que decía, es verdad que siempre tiene en el mostrador dos jamones abiertos presentados con un aspecto impecable, jamón de bellota y otro de cebo. Pero efectivamente, para mí esto es a título personal, es mi opinión personal, para mí es el caviar de Guayo, del que ya hemos hablado, porque es un, bueno, realmente es el asesina procedente del huey Guayo, que de dónde dirás que se elabora? En la finca Santa Rosalía, que tanto me gusta. Es un sitio que le gusta mucho a Berta. Ya te vamos conociendo. Yo soy muy de carne, la verdad es que soy débil, está cortado a cuchillo, y la verdad es que, bueno, como hablamos anteriormente, la finca de Santa Rosalía es la primera finca a nivel español de raza Guayo, pero es que el sabor es sorprendente, es único, me parece que tiene una textura, un color impresionante. Bueno, a mí desde luego me parece todo un manjar, que siempre recomiendo, el caviar de Guayo, sin duda. A mí, ¿sabes lo que más me gusta de los finos? Creo que sí. Sí. A mí me gustan, tienen unos cucuruchos de taquitos de jamón, con la parte del jarrete, que a mí es la parte que más me gusta, eso también es una opinión muy personal, con taquitos, con la parte más magra y más durita, y luego los picos que tienen en los finos, son espectaculares. Pues es que a colación de lo que tú me comentas de los jarretes, que es la parte quizá menos conocida, que si no me equivoco está entre la tibia y el peroné, del jamón de bellota 100% ibérico, con ese es el que hacen la base, para un plato creado a partir de los jarretes, que es el steak tartar, que no sé si lo has probado. Sí, me encanta el steak tartar, pues nunca lo había relacionado. Sí, 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 pues a raíz de ese de los jarretes precisamente, es como elaboran otro de sus platos estrella. Siempre pienso, Berta, qué bien que nos reunamos a estas horas, porque si hiciésemos esto, a la una de mediodía no podría seguir, y vas hablando de jamón. La oferta de los finos es más grande, pero bueno, se basa básicamente en los embutidos, y hay una parte que a mí personalmente me gusta mucho, y en la que tú te has detenido también, y es cuánto has sacado la calle el local, porque a pesar de nuestra climatología, es un local muy abierto a la calle. Bueno, además es que no te puedes perder, que aprovecho por cierto, me parece que no sé si es el domingo 22 de diciembre, que tienen creo que la acción su vermú, torero tradicional, que siempre el arma emparda en la flora. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho de los finos, es ese ambiente con esa musiquilla de fondo flamenquita. Es que es muy flamenco. Son suaves, sí, son como muy Paco de Lucía, siempre tienen ese dulce sonido, pues eso, flamenco, luego aparte que tanto Carlos como David, es que a mí es un subido que me chifla, porque son súper amables, todo el equipo con el que cuentan, aparte de profesionales, te hacen sentir, pues eso, las cosas bien hechas, el producto bárbaro que tiene, lo que decíamos, ese flamenquito, yo creo que es un lugar para el deleite de los morros finos, o sea, sin duda, me encanta. Bueno, y no tan finos, porque quién puede resistirse a una, en este caso, a una ración de jamón. Berta, hemos hablado mucho de jamón, pero vamos a hablar también de su bodega, también te vamos conociendo un poco, sabemos que a Berta le gusta el rosado, no es fácil encontrar buenos rosados en todos los sitios, no es el caso de este establecimiento. No, porque además aquí cuentan con otro de mis favoritos, que es que parece, de verdad que no tengo nada que ver con la bodega, aunque no me importaría, que es como el hoyo de la vega, que otra vez lo hemos hablado hace poquito, pero también, aparte, tienen cabas, que también lo de los finos cortes y burbujas, también tiene que ver un poco, porque para poder maridar, perdón, ese jamón que decimos maravilloso y estupendo, con cabas y con vinos blancos, que también tienen denominaciones albariño. Otra de las bodegas con las que ellos cuentan mucho es precisamente de la que yo hacía referencia al Golfo, concillar de silos, toda clase de tintos, David Sebastián tienen también tintos, los rosados y los blancos. La verdad es que, pero insisto, también se puede maridar, me parece un maridaje estupendo, parte de los vermous con los cabas y los champanes. Y las cervezas, que parece que siempre me olvido de los más cerveceros, que sí, que haremos un especial cervezas, pero también tienen para disfrutar de unas buenas cañitas, de verdad. Y más allá del jamón, del caviar de guayo, de los embutidos en general, hay otras propuestas. Tienes también unas tablas de queso estupendísimas, tanto francesas, quesos franceses, como quesos españoles. A mí me encanta uno de ellos, el queso de los pisones, que me parece brutal también, porque me gustan fuertes, muy potentes. Pero luego en la barra tienes infinidad de pinchos de vinagrillo, que a veces es un poco ese toque un poquito más aladete, te apetece, un poco más el vinagrillo. Luego también tienen el especial laterío, como ellos mismos les gusta denominar, que son los pinchos la ventresca de atún, los berberechos, los mejillones en escabeche. Pero si es que realmente es un lugar idóneo, pues eso, para los amantes... Solo le pone un pero, Berta. Solo le pone uno, y es que queremos más taburetes. Más taburetes, sí. Pero ya sabes, por otro lado, lo que abogo yo siempre, que lo mejor es ir los días de diario. Tienes todos los taburetes del mundo mundial. Para ti, es verdad. La verdad es que es un lujo de lugar, porque luego además que tiene unas vistas que son una gozada. Esa plaza ahora que es tan de moda se ha puesto, me parece, pues bueno, es un sitio que desde luego no hay que perderle la pista. Pues nada, nos veremos en los bares, como dice Berta. Por supuesto, a ver, sí. En los buenos bares, además. Eso es. En las recomendaciones de Berta's Moments, ahí tienen una guía. Berta va a dejar de acompañarnos durante unas semanas, como les hemos dicho, por compromisos profesionales, pero pueden seguir. Esta entrada del blog televisivo en versión Berta Samovech, en el blog que firma Berta Ansotegui, en redes sociales, en internet, cuando quieran, que además irá sumando contenidos ahí también. Y cuando quieras aquí, Berta, ha sido, como decía al principio, un placer compartir este tiempo contigo. Hemos aprendido mucho y sobre todo hemos disfrutado mucho. El placer, desde luego, ha sido mío. Simplemente quería agradecerte a ti, al canal, pues la confianza depositada en mí, a toda la gente que bien envía mensaje al Instagram, por todas las redes sociales, para que me vaya a repetir, o bien envía vis-a-vis, como digo yo. La verdad es que todos los comentarios, la gente ha sido súper amable, cariñosísima. Gracias también a todos los establecimientos, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Ha sido un tiempo breve, y además con tiempo, luego yo aquí en Plató, también muy escaso, pero desde luego gracias a todos por recibirme siempre con una sonrisa. Y no me quiero dejar a mis familiares y a mi alma mater por aguantarme mis nervios, porque lo he intentado hacer, pues mis nervios me han dejado hacerlo posible. Ha sido estupendo. Y esperamos que vuelvas muy pronto. Muchísimas gracias. Y que mientras tanto sigas disfrutando. Y nos lo cuentes en tu blog. Hay que disfrutar de los pequeños, grandes momentos de la vida.